Luego de una larga espera, finalmente se ha lanzado Sonic X Shadow Generations, el tan esperado remaster del icónico juego del 2011 y el nuevo juego de Shadow de Hexhock. Y hoy vamos a jugarlo y a pasarnos su historia, que ya les adelanto, es una locura. ¿Es este acaso el mejor juego de Sonic hasta la fecha? ¿Acaso cocinaron con Shadow Generations? Vamos a descubrirlo. ¡Claro, claro que sí! Y vamos a jugar Sonic X Shadow Generations y este gameplay va a ser con cámara, claro que sí. Dejando el inoportunio caso que pasó en el directo, vamos a olvidar todo eso que pasó y vamos a disfrutar este juego otra vez, ¿ok? Vamos a iniciar una nueva partida, ese slot de espacio no existe, lo voy a borrar de hecho. Te lo juro, no quiero saber nada de ese slot porque vaya mala pasada que nos hizo pasar la pinche mamada. El juego comienza con una espectacular cinemática mostrando a Geralt y a Maria Robotnik despertando a Shadow. Básicamente nos están mostrando el pasado cuando Geralt terminó de crear a este mismo. Acto seguido volvemos a la actualidad y Shadow se encuentra en el arc buscando respuestas sobre el posible regreso de Black Tomb. Al habla Rush, ¿me recibes? Me encanta que Blaze esté poniendo los vasitos así, ¡oh me encanta que Blaze haya venido! ¡oh me encanta! Rush se comunica con él para saber si vendrá al cumpleaños de Sonic, pero este le dice que no. Ni con comida gratis se le puede convencer a Shadow. Con eso casi cae, con la comida gratis casi cae. Segundos después, Shadow ve como el lugar, está todo extraño y comienza el primer nivel del juego, Space Colony Arc. ¿Ven que no era problema de mi computador, era el problema del pinche directo, man? Así que ya, dejemos eso en paz, ya, 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 olvidemos el tema. ¡Dios! ¡Dios! Tenía ganas de jugar este juego. ¡Dios! Como ya sabemos, ya me sé los controles, ya lo probamos, ya hicimos todo, pero te juro el juego se siente tan bien que es como volver a jugarlo por primera vez cada vez que lo vuelves a jugar. Es una locura. ¡Dios! ¿Pero qué es esta obra maestra, man? No, espérate, hay algo aquí, hay algo aquí. Aquí arriba, mira, está arriba, ahí está, ahí está. Ahí está. ¡Dios! Soy buenísimo para este juego. Me importa un huevo los enemigos. No, tú no. Perfecto. No, ¿qué hice, qué hice? ¿Por qué salté, por qué salté? ¡Shadow, imbécil! Ahí está el caos control, cabros. Dios mío, qué locura. Dios, ¿por qué se ve tan hermoso? ¿Por qué el juego se ve tan bonito? ¡Ay! Soy muy noob, man. Lo siento. Pero ya voy aprendiendo poco a poco. Viene el misil este. Tenemos que darle el caos control aquí. Caos control, joder. Vamos a parar, hay que parar. ¡Dios! Un poco de tecito. Dios, el Quick Time Event me encanta. Bro, las animaciones, los gráficos, todo está precioso. Está bellísimo. Dios mío, la música, la música, la música. No, se la resacaron. SEGA se la resacó, man. Y ahí viene Black Doom, ¿no? Claro que sí. Tras pasar por las mil corridas, Black Doom hace acto de presencia, teletransportando a Shadow a lo que parece ser Radical Highway. ¡Qué locura, man! Buena, Black Doom, ¿cómo estás? Bueno, ojo de Doom. No importa, sigue siendo Black Doom para mí. Siempre vas a ser Black Doom, que lo sepas. Dios, la música, te juro. Cómo me encantan los juegos de Sonic, por la chucha. Si vieron que parece que IGN puso de este juego Shadow the Hedgehog, le puso 9, brother. Un juego de Sonic raiteado bien en IGN. O sea, imagínate, IGN raiteó bien un juego de Sonic. O sea, le puso una calificación muy alta a un juego de Sonic IGN. O sea, porque cualquier otra le pone marca alta, pero ¿y IGN? ¿Y IGN que le ponga un 9 de 10 a un juego de Sonic? Dios, qué epicidad. Me importa una polla todo esto. Toma, mira cómo te pego. Pégale. Toma. Mira, casi 6 minutos de acto, casi. Uy, la canción. Dios, esto... Ay, ¿por qué? Una A, toma. Finalmente, finalmente una A. Claro que sí. Es el primer nivel y te dan todo. Es el primer nivel y te dejan totalmente loco, man. Luego de pasar el nivel, Shadow encuentra la esmeralda falsa que hizo Tails. La esmeralda del Chaos. Y de la nada sale el Team Eater y crea un portal para teletransportar a Shadow a un lugar totalmente en blanco. Llamado White Space. Donde se encuentra con Omega. Y una cosa bien rara en el cielo. Que parece ser, será muy importante más adelante. Siento que cuando eso se complete... Va a ser muy peligroso. Vamos a jugar el acto 2. El juego se ve hermoso. La jugabilidad es hermosa, man. Qué hermoso que la... Qué hermosa que... Ay, qué hermoso todo. No, no puedo hablar. Sabes que ya, no sé. 10 de 10 este juego. Y no he jugado ni dos niveles. A ver. Fuera, fuera, fuera. Atento. Atento. Toma. ¿Y esos reflejos, Sonic? Chinga su madre. Este es el poder definitivo. Oh, qué rico. Hostia, qué fue. ¿Qué es esto? Hostia. Me he mareado, man. Hay algo aquí. Yo quiero agarrar esto. Sí. Pero pégale, joder. Tengo que aprender a controlar bien las habilidades de Shadow, man. Son muy... Son demasiadas. Y me encanta. En un momento de la partida, una cosa viscosa se le mete a Shadow. Y le da unas alas bien facheras que le permiten volar. La verdad es que volar se siente muy chido. Vale. Mantén RT en el aire para sobrevolar. El indicador de tubo se irá consumiendo. Claro, claro. Volvemos aquí. Volando, volando. Dios, qué hermoso se siente esto. Dios. Volando, volando soy. ¿Qué es esto? Toma tu Chaos Control justo al final. Dios, ese Heavy Metal. Dios, esa batería. Dios, esa guitarra 2. Hasta ahora va muy bien todo, eh. Hasta ahora... Uff. Ese tatuaje de Shadow ya me lo veo venir por aquí, chaval. Claro que sí. Shadow se cuestiona el cómo obtuvo su nuevo poder. Menciona que si bien no es algo que pueda hacer, le parece bastante natural. Y una de mis escenas favoritas ocurre momentos después. Shadow ve a lo lejos a Geralt y a María. Shadow, completamente sorprendido, cree por un instante que es la verdadera María. Pero al final, piensa que solo son invenciones suyas. Después de recordar el suceso que todos queremos ver en la tercera película, Shadow se pone en marcha a completar su misión. Y dejar de perseguir sueños. Toma ya, la media frase. La media frase, man. Avanzando un poco, Shadow interactúa con un artefacto raro que le brinda un nuevo poder. El Doom Spears. Que le permite realizar múltiples ataques Spears. ¿Por qué Shadow es tan cool, man? ¿Por qué Shadow es tan cool, Dios mío? Así se hace ese ataque. Perfecto. Estas son cajas. ¿Ah, la puedo abrir? Ah, las cosas que vamos recolectando los niveles. Has conseguido un objeto de colección. Las cosas que vamos recolectando los niveles, esas cositas secretas son para esto. ¿Qué es esto? Mira, mira. El engranaje este. Podemos abrir esa caja de ahí. No, no tengo. Lo bien que se controla este juego es otro nivel. Mira, Skyrail viene. Skyrail. ¿Por qué le dije Skyrail? No es Skyrail, Sonic. No es Skyrail, no mames. Es el de Heroes. Eh, esto. Toma. Lo tenemos. Vale, ya pasamos por este nivel también. Hacemos así. Y sigo cayendo en la misma lesera. Oye, pero... ¿Y el homing attack? No mames. Acá en estas cajas deben haber algo. Debe haber algo. Moneda. Moneda. Este, rings. Claro que sí. Otra vez la misma lesera. Tengo que empezar desde el principio. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Qué es esto? No, yo quería ir arriba. No importa. No, espérate. Acabo de notar que hay muchos caminos, man. Qué genial está esta lesera. Y claro, como no podía faltar, Black Doom distorsiona la realidad nuevamente. Parece que le gusta mucho Radical Highway. ¡Dios! ¡La canción! Más rings, más rings. Perfecto. ¡Dios! Yo pensé que íbamos a ir por abajo. ¡Ah! ¿Qué es esto? Dios. Me encanta, me encanta. Dios mío, qué locura de juego estoy jugando, man. Goti del año. Goti del año. O sea, cómo estoy esquivando todo. Toma. Y todavía falta de nivel. Y todavía falta para... Y todavía falta. Y todavía falta. Atentos que todavía falta. ¿Qué supongo que tengo que hacer? Ah, por acá. Vale, aquí no hay que usar el Chaos Control. No es necesario. ¿Acá hay algo? Una cosa que noté. Y es que cuando Shadow usa el Turbo, la música no se distorsiona. La música no se... No es como en los juegos de Sonic así anteriores. Y lo acabo de notar. Es algo que muchos fans pedían, de hecho. Eso de que la música no se distorsione al usar el Boost. Para disfrutar la música. Y se siente muy bien. Se siente muy bien. ¿Quieren ver mi Shadow Pirata? Miren. El Shadow Crickoso. Algo que se me olvidó mencionar es que al final de cada nivel, Shadow obtendrá una pieza extraña con un símbolo muy familiar. Y estas piezas se irán a la costa gigante del cielo, haciendo que por alguna razón le salgan ojos. Nos falta un acto, ¿verdad? Sí, nos falta un acto. Ahí está Raid Canyon. Yo le decía Sky Rail. Nada que ver. ¿Vale? ¿Vale? Oh, Dios mío. No vale. Toma medalla. A lo Ralph el demoledor. Ah, esto es como en Final Horizon. Así. Eh, qué genial. Igual que en Final Horizon. Está genial. Siempre se me olvida hacer el Spear primero. El Chaos Spear. No me acostumbro, pero ya lo haré. Es genial la habilidad. Es muy buena. Por eso mismo es tan genial que no me acostumbro a ella. Este juego de Shadow, chicos, lo que estamos viendo debería ser el estándar mínimo en un juego de Sonic. El estándar mínimo. Este es el poder definitivo. Tengo las tres medallas. Salta aquí, Shadow. ¡Dios! Toma. Una S seguro. Mira, casi a los 40.000 puntos, man. ¡Conseguí todo! ¿Por qué una S? Puedes creer que hasta el acto más corto de Shadow Generations, que podría ser este, son un poquito más de dos minutos, sean dos actos enteros de Forces. Ahí te das cuenta de que, a pesar de que Forces no sea mal juego, sí es bastante mediocre. Vale, vale. Quiero abrir esto. A ver. ¡Hostia, artes del Sonic X! ¿A la verga, Orbot y Q-Bot? Más adelante, nos encontramos con Orbot y Q-Bot, que al igual que Omega, terminaron varados en el White Space. Nos cuentan que los tornillos esparcidos por el White Space son los que necesitan para reconstruir una nave que los llevará de vuelta a casa. Así que cuando tengamos suficientes tornillos, deberemos dárselos a Orbot y Q-Bot. Ah, claro, las piezas sirven para ellos. Ay, agacho, para que construyan esto y... No sé. ¡Mira un bicho! Ahora tengo que ir para allá, ¿no? Allá sí, sí, amigo. Hasta vamos para allá. El factor exploración es algo que me gusta mucho en este juego. Conseguir los coleccionables es algo muy adictivo. Y mayor parte del tiempo jugando fue buscando precisamente estas cajitas, que dentro pueden contener artes conceptuales, música, bocetos, más arte y alguna que otra sorpresita más, como lo que los gamers le llamamos... Lore. Nuevamente, nos toca interactuar con este artefacto para que nos dé un nuevo poder, el Doom Blast, que nos permitirá alcanzar zonas más altas lanzando por los aires a los enemigos, una de mis habilidades favoritas. ¡Oh! Pulsa B para aparecer cerca del enemigo. Tengo el poder definitivo, man. Siento el poder de Shadow en mi cuerpo, man. ¡Me voy a venir! Tras haberme venido accidentalmente, nos toca enfrentarnos contra el primer jefe final del juego. Pero para ello, tendremos que completar algunos desafíos y reunir tres llaves. Así que les saltaré esta parte porque en cuanto a historia, no brindan nada nuevo. De paso, un cambio de ropa. Aquí me tomo un cafecito. Les estoy devolviendo el color a todo el lugar, man. Déjame agarrar la llave primero. Perfecto, tenemos dos. ¡Qué rico el café, no? Pero es mejor un... ¡¿Cómo lo acabo?! Vale, tenemos la llave y ese coso. Vámonos por acá. Usamos la habilidad esta que me encanta. Aquí. Nos vamos y listo. ¡Qué habilidad más útil para teletransportarse, man! Me encanta. El diseño de habilidades está... ¡Exquisito, man! Perfecto. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo ya encontré... ¡Ay, no te lo muestran! No te lo... No te dicen nada, tipo... ¡No! ¡Sorpresa, man! Como no podía ser obvio, nuestro primer jefe claramente es... ¡Violizard! Batalla que hace referencia y homenaje a Sonic Adventure 2. ¡No! Se corrieron en Shadow. Vaya temazo, man. Vamos a enfrentarnos contra el Violizard. El Violis. Yo quiero esta canción con letra. Con las vocales. ¡Ah, chinga! Me pegó la cola. Ahora, cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Tírame todo si quieres, man. No hay problema. Para derrotarlo, tenemos que pegarle justo en la parte de arriba de su espalda. Y para eso, deberemos esperar el momento justo que se le acabe su energía. Y así, contraatacar. ¿Pensar que Violisard es el hermano de Shadow? ¡Dios! ¿Qué es eso? Un pene con SIDA, man. Con SIFILIS. Y gonorrea. Violisard es un Charizard con ETS, man. ¡Una locura! ¡Ay, tengo que pegarle, man, encima! ¡Tengo que pegarle a sus bolas! ¡Toma! ¡Dios! ¡Vaya locura, man! Ok, a ver. Violiza. ¡Oh, chinga! ¡Hostia, put! ¡Hostia! ¡Muérete! ¡Dios! ¡Muérete! ¡Vaya temazo el que está sonando de fondo, man! ¡Hostia! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira esas branquias. Dios mío. ¡Pero si le pegué! ¡Le estoy pegando! ¡Le pégale! Igualito que en Adventure, man. Una locura de juego. ¡Dios! Faltan dos golpes más, parece. ¡Dios! ¡Qué cine! ¡Oh, Dios mío! Esto parece una película, man. Se lució. Se lucieron con este juego, man. ¡Oh, y por qué me siento tan Shadow, man! Shadow un poco noob, pero... ¡Dios mío! ¿Qué es esto? No me digas que voy a tener que... ¡Hostia! ¡Tengo que pegarle a esta mamada! ¡Oh, Dios! ¡Vaya locura! ¡Dios! ¡No! ¿Pero qué es este juego? ¿Qué es esta maravilla de obra maestra? ¡WTF! ¡Bro! ¡WTF! Tras terminar esa exquisitez de batalla, el cozo gigante de arriba expande el terreno de White Space y nos da nuevas locaciones por las que podremos recorrer y descubrir! Acto seguido, Black Doom aparece y le dice a Shadow que ha avanzado mucho. Shadow le dice a este que lo destruirá como en el pasado y lanza un par de ataques que no sirven de mucho. Black Doom menciona que esta anomalía temporal ha acelerado sus planes de consumir el mundo. Shadow, cansado de oírlo, se abalanza contra él y arremete con unos buenos golpes. Sin embargo, no surten efecto alguno y Black Doom se despide de Shadow diciéndole que muy pronto tendrán su ajuste de cuentas, cuando Shadow se haya perfeccionado. Y bueno, creo que el video se está haciendo un poco largo, así que les propondré algo. Si este video llega a los 1000 likes, subiré las siguientes partes de este maravilloso juego. Sinceramente, me ha fascinado, pero aún no lo hemos terminado. Así que ya saben, dejen su buen like, suscríbanse y un comentario shido. Yo soy Sonic y espero les haya gustado este video. Nos veremos en una próxima ocasión.